Muy buenas a todos, soy Rusi y hoy os traigo el capítulo número 6 de Resident Evil 7 para PC Y bueno, a ver si mi lucha contra el brillo lo he ganado ya por fin, creo Creo que ya la he ganado, mi lucha personal contra el brillo A lo mejor ahora puede lucir hasta con más brillo No lo sé, no lo sé, ya veremos Vamos a ver si podemos aquí combinar unas balas de pistola Bueno, ya sé lo que hay que hacer, vale Ya sé lo que hay que hacer más o menos Vale, pues nada, sé a dónde hay que ir y qué hay que hacer Bueno, vamos a ver Hostia, es que susto, me he dado con la sombra Es que, ¿veis? Las luces se ven ahora como más... Vale, la historia es que hay que venir donde... Las mierdas estas... O sea, cuando digo las mierdas estas son... Ahora, ahora os digo, ahora os digo Por aquí Vale, que como soy idiota Bueno, tampoco es que se vea muy... Tampoco es que haya mucho brillo aquí, eh Vamos a chapar esto Quiero chapar esto Vale, como veis solo hay que abrir esta No Era la tercera Aquí pone algo Vale ¿Sabes cómo abrir el incelador, no? Acuérdate Tres A Y una huella Tres A Y una huella Sé que hay que abrir esto de aquí Tres A Bueno, pues vale Pues muy bien 3A 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 y una huella Pues será, es que Que debo ser idiota 1, 2 y 3 Puede ser este o este Pues estos dos Ahora no me deja abrir ese Anda Vale, pues Ya se ha abierto Vale, esto sigue estando muy oscuro Vamos allá Toma, cabrón Uy, este es muy duro Este está más duro que los otros Bueno, estaba más duro que los otros Bueno, pues ya tenemos la llave de la sala de disecciones Que es donde queda el último El último Lo diré Pues la última cabeza Esta de De, pues eso Para abrir la puerta Para salir de la casa Vamos a grabar No quiero tener sustos Y bueno Con el tema del brillo Pues Voy a hacer una cosa Porque para que veáis Eh Sé que he tenido problemas Habéis dicho Rushdie, eres un pendejo Porque el capítulo 3 fue Horripilante Vale Vamos a ponerlo así de claro A ver si Veis, aquí se ven ahora las letras Como Como Vamos Como si le hubiera dado un chungo al juego Fíjate Bueno Ostras tú Como luce todo ahora, ¿no? Ahora parece que hay mucho más brillo Pero vamos a ver Vale Pero siga viendo El puntito este de oscuridad Que mola ¿Vale? Bueno, pues nada Vamos Creo que he grabado Fuera el cursor ¿He guardado la partida? Sí, he guardado la partida Vale Pues nada Vamos para allá Vale Mira Para que veáis Se sigue viendo igual de oscuro Tío Increíble Eh Uy Ahí digo Hay una caja Ah, pues es por aquí No, por aquí no es No Es por aquí Es En la sala esta de De Las mierdas estas Menos mal que ya no vuelven a salir los bichos Bueno, por aquí ¿Veis? Por aquí ya se ve Creo que ya ha dado con la tecla Sí, sí, sí Bueno, pues creo Que vamos a sufrir ahora No sé por qué me da Alalala Hello Unición de escopeta Muy bien Eh Coño, la cabeza Y va a ser su padre Y ahora va ella y dice que él será su padre No, 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 no Le encontraré Y le haré sufrir Y tu amigo Me ayudará Ay, madre mía Del amor hermoso Y mi corazón Corazao O sea, no me vais a Bueno Bueno Por aquí abajo Tengo 11 balas de escopeta Yo soy feliz Con mis 11 balas de escopeta Tu, 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 tu Mira, mira, mira 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 Mira, mira 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 Mirando Vale Vale Antes de entrar aquí Porque Bueno Pues nada La puta Me da Me da Me da Me da Me da Por aquí ha entrado el señor Abuelete Pobre hombre Si pues Este tío está infectado ¿Por qué se cierran las cosas solas? Vámonos ¡Toma! Vale, antes de coger eso, porque sé que si cojo eso va a pasar algo chungo Anda, mira, coño La llave serpiente, que no tengo nada para salir por aquí Pólvora No tengo nada Bueno, pues nada, me parece que aquí hay un boss De todas formas hubo un suscriptor Que más o menos Hola Bien Y ahora Me cago en Pero déjame en paz, coño Pues sí Mira, mira, mira Mira cómo te voy a dañar Ven, 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 ven Ven, ven, ven Mira, mira ¡Joder, tío! ¡Uy, va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿En serio? ¿En serio no le vamos a hacer nada? ¡Toma, cabrón! ¡Oh, el muy valiente tiene que... Sabes usar nada Pero cómo es posible ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bella! ¡Ey! ¡Míralo! Tiene la solución ¡Ey! me mata me mata me mató me ha matado me ha matado, bueno más o menos, más o menos sé lo que hay que hacer ah, mira, me dejan desde aquí mira, que guay pues nada va a pillar todo lo que tenemos que coger quita, coño pobre hombre pobre hombre wow, esto esto mola, esto mola sí, 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 esto mola vale, no sé lo que he pillado, pero he pillado algo guay vamos aquí abajo a por a por la pólvora pero yo creo no puedo hacer dos uy, pero espera que me he dejado la hierba ahí va que la he liado perdona, perdona que me he dejado la hierba para tener dos curaciones super chulas digo, uff, que está esto cerrado déjame, déjame aquí eh, eh por qué vale vale, aquí tenemos dos vale, ya yo creo que ya estamos preparados la estrategia es reventarle la cabeza vale soy un poco torpe todo hay que decirlo y lo llevo siendo torpe no vas a escapar te pires cabrón ¡Vete para atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Por aquí! ¡Me he agachado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! Como si fuese un... ¡Chútate algo de esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde estás? ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Chútate de esta mierda! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Que ha acabado! ¡Venga! ¡Claro que parezco preocupado! ¡Eres un cansino de mierda! ¡Es que eres muy pesado, tío! ¡Vale! 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 ¡Vamos a morir aquí! ¡Ah! ¡Vale! ¿En serio? Joder, Pachi Vale, no habrás tirado ninguna llave, ¿no? Vale, aquí hay una medicina, tío Vale, pero no hay ninguna llave por aquí, ¿a que no? Vale, voy a echar esto por si acaso Aquí no podemos hacer nada Vale, pues nada, vámonos Sobre nuestros pasos Hombre, ya si te levantas Me parecería un cachondeo ya, ¿eh? Bueno, espero que ahora no empiecen a salir aquí Anormales de la vida Porque como empiecen a salir bichos La liamos, ¿eh? Se quedan los agujeros de bala ¡Coño! Puto susto, tío Siempre me doy el mismo susto aquí Siempre, tío ¿Qué suena ahora, tío? Bueno, señora Ahora te veo Voy a grabar un poco Voy a grabar un poco Y ahora voy a echarte un ojo, señora Bueno, creo que lo del brillo ya está, ¿no? ¿Cómo lo veis? Dame vuestro ok A lo mejor ahora hay demasiada luz ¿No? Hola, señora ¿Me podía decir usted algo? Pues nada, me voy Bueno, antes de ir allí Vamos a ver Antes de ir allí Vamos a ver qué hay por aquí A ver si hay algún objeto Oh, una planta Gracias Pólvora Gracias también Vale, vamos a investigar un poquito El tema Cojones Moneda antigua Jajajaja Vale, vamos a ver ¿Podemos combinar con algo? Sí, con Con una mierda Pinchar un palo Vale, antes de irnos por aquí Vamos a ver Todo lo que tenemos por aquí delante Tenemos esta casita Uh, fluido Que vamos a hacernos Uno de estos Y tenemos solo un hueco Me cago en la leche, Merche Ah, mira Amigos míos Para grabar Amigos míos ¿Y esto? Anda, hostia Vale Ya entiendo Buah Una pistola Una foto Es demasiado tarde Para ellos Mi papá Es toda culpa de ella Debería escaparme No, no puedo Madre mía Vale, esto es para poner Monedas antiguas Para que nos den Mucho retroceso Mucha potencia Para que nos den cositas Hay una esta de cinta Pues vamos a hacer una cosa Coño Una pistola rota Que no sepa que la queremos Creo que esto No lo vamos a necesitar Ahora de momento La pistola rota Tampoco Vale Vamos a ver Antes de grabar Aquí que tenemos Estoy bien Incrementa tu salud Máxima Aumenta la velocidad Recarga Vale Y aquí La 44 La magnum Son nueve No tengo nueve Pues vamos a A poner Vale Vamos a A pillar esto Nos lo chutamos Ya tenemos cinco Y tan felices Vale Otro esteroide Para La recarga del arma Zasca Y bueno Pues a ver Voy a A ver Voy a coger el teléfono Nadie llama Bien Voy a hacer una cosa Voy a grabar Y la cinta esta No se si la hemos probado Vamos a ver A ver si la podemos Probar aquí A lo mejor es lo mismo Que ya hemos visto Creo que se puede salir ¿No? ¿O no? Old house Mea winter Ah no Pues es diferente Ah pues si Está la Está la que hemos visto Ya Creo Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado Un susto de muerte Jovencita Si Esta ya la hemos visto Si No no Esto la hemos visto Ya Y bueno Sé que Vais a decir Pero que cabrón eres Lo vais a decir Lo sé Cuantos huecos tenemos Vale Ah Voy a llevarme La pistola No No me llevo la pistola Bueno Vamos a dejar aquí Voy a volver a grabar El capítulo Número 6 De Resident Evil 7 Para PC Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal Secundario En Twitch En Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós